5 Osos Escandalosos Captados en Cámara y Vistos en la Vida Real Escandalosos, o los osos escandalosos son un trío de hermanos, conformado por los mejores amigos y hermanos, Pardo, Panda y Polar, la serie sigue a los tres hermanos y sus torpes intentos para poder integrarse en la sociedad humana, de esta manera los hermanos harán todo lo que puedan para ser parte de la sociedad, haciendo lo que cualquiera a su alrededor haga, y de esta forma ellos vivirán muchas aventuras tratando de encajar en la vida humana y creando muchos amigos a lo largo de la serie. Y es por esto que hoy veremos 5 Osos Escandalosos Captados en Cámara y Vistos en la Vida Real. Número 1. A continuación tenemos una serie de videos que fueron grabadas por distintas personas, las cuales se quejaban constantemente de que por las calles se encontraba un gran oso panda suelto, que ocasionaba muchos problemas en las calles y que éste era muy travieso, hasta el punto de malograr la comida de unos chefs en la India, interrumpir el trabajo de unos señores. Siendo éste muy violento y rompiendo todo lo que vea, informaron que lo vieron en tiendas arruinando las compras de algunos clientes. También se lo vio asustando a los niños y rompiendo sus juguetes haciéndolo un gran peligro en la sociedad, pero muchas personas al ver esto, empezaron a realizar teorías de si este oso se trataría de panda de la serie animada Escandalosos en la Vida Real. Solo mira el increíble parecido que tienen los dos. ¡Gracias! 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 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Ahora tenemos una noticia oficial que salió en país de Estados Unidos, en el se explica que un enorme oso polar se estuvo paseando por distintas calles dentro de una ciudad. La gente al verlo realmente se asustaba, pero descubrían que este oso era muy cariñoso y que solo quería un poco de atención de parte de los humanos. Las personas empezaban a hacer rumores sobre si este oso polar sería el mismo polar de la caricatura, pero poco tiempo después descubrimos que esto fue un proyecto que llevaron a cabo unos investigadores sobre osos, para que la gente concientice sobre el hábitat natural de los osos y cómo nosotros lo afectamos. Número 4 En un gran zoológico en el país de China, hubieron muchas controversias pues las personas decían que ahí se encontraba panda, de la serie animada Escandalosos, y todo esto a raíz de que el zoológico hizo un video mostrando cómo cuidaban a los pandas más pequeños dentro del parque, pero la gente solo hablaba del gran parecido que tenía dicho cuidador. Pues solo hace falta mirarlo un poco y ya nos damos cuenta que se trata de panda, aún así el parque no dio ni un aviso más. Después del incidente, tuvieron que ser más cuidadosos con lo que subían a internet, pero no confirmaron si el panda se trataría realmente de panda escandalosito en la vida real. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 El siguiente video nos muestra a un extraño oso, el cual tiene un parecido muy exagerado al pardo de la serie animada, por lo que este video provocó mucha controversia y como es de esperar, hubieron muchas personas que sacaron su teoría de que se trataba de pardo en la vida real, pero la otra parte de las personas decía que esto solo era una animación mal hecha, y que todo era una farsa, después de todos los debates que tuvo el video, el autor confirmó que se trataba de un edit que había hecho sobre pardo, ya que este se trataba de su personaje favorito de toda la serie, por lo que todo al final salió muy bien. ¡Gracias! 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 Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!